¿Qué es la profesión de la economía? Esta reunión es la primera bajo esta nueva administración y bueno, fue elegida Misiones para iniciar con esta serie de eventos que se realiza periódicamente en todo el país y es un evento organizado por AFIP y nuestra federación y donde el consejo pone toda su infraestructura y toda su logística para la realización de este evento. Van a participar de cámaras empresariales de la región, creo que viene alguien también de Cava y van a participar también los consejos profesionales de Corrientes, Chaco, Formosa, viene en este caso especial el presidente de Catamarca y Misiones y nosotros. La actividad se divide en dos bloques, uno va a hacer la reunión con el directivo de AFIP y las cámaras empresarias y después en segundo turno va a trabajar el funcionario de AFIP directamente con los presidentes y otros colegas de la región NEA sobre un temario que ya está pautado previamente y donde se van a consensuar posiciones o interpretaciones respecto de la implementación de esta moratoria, ahora aplicativos para determinación del impuesto a las ganancias y bienes personales de 2019 que vence el 30 de junio. La principal novedad justamente últimamente es la moratoria que lanzó el gobierno nacional para las pymes. Correcto, ese es el tema que viene a paliar un poco la situación económica de las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? De acuerdo a esta coyuntura económica que estamos viviendo. ¿Y cuál es la situación? Aprovechando su presencia, porque bueno, ustedes son los que realmente conocen al dedillo, como se dice, la situación real de cada una de las empresas en las que ustedes trabajan, en las que ustedes, bueno, les llevan los libros, por así decirlo. ¿Cuál es la situación del promedio de las pymes en la provincia de Misiones y las no tan pymes? Y la situación, ¿no es cierto?, de los que percibimos por el volumen, ¿no es cierto?, de trabajos, de certificaciones contables que pasan por el consejo, ¿no es cierto?, eso nos manda una pauta que ha bajado la actividad económica, ¿no es cierto?, no ahora, sino ya viene, ya viene hace dos, tres años, viene bastante frenada, La verdad, por ejemplo, que no es ni una novedad el tema de cuando el Estado empezó a bajar las inversiones en la obra pública, eso se sintió muchísimo, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá en nuestra provincia, en lo que sea la parte habitacional, Ha bajado muchísimo, ¿no es cierto?, la licitación, adjudicaciones de obra de vivienda, y por ahí aparecieron obras de infraestructura, pero que necesitan menos cantidad de gente. Claro, infraestructura vial. Vial, rutas, autofistas, ¿no es cierto?, que son obras de mucha importancia, pero que no requieren tanta, llevan más equipo que trabajo personal, ¿no es cierto?, Exacto, eso y bueno, también los comercios, las pymes que tuvieron serios inconvenientes, muchos de los cuales cerraron, ¿no es cierto? Sí, correcto, el tema no es sencillo de resolver, hay un factor importante creo que es, que beneficia por ahí a nuestra provincia, que es volver a tener un dólar alto, que sea posible para que pueda salir nuestro, o sea, queda alto adentro, alto adentro, pero barato afuera para que podamos salir con nuestros productos, con el té, la hierba, la madera, creo que eso nos beneficia, o sea, nos benefició hace unos años atrás y después por el efecto inflacionario fue comiendo esa diferencia de cambio que era positiva para la economía interna, ¿no? Miguel, imagino que los empresarios que estén invitados, alguno que otro le planteará seguramente a las autoridades de la AFIP, esto que los empresarios cuando tienen la oportunidad de hablar con los medios de comunicación siempre lo dicen, ¿no? Una situación de ahogo impositivo, de excesos de impuestos que hay en la República Argentina, los impuestos nacionales, después están los impuestos provinciales, los impuestos municipales, en fin. Y en esa situación aparece esta moratoria que, si bien los detalles seguramente se los van a enterar más en concreto ahora con esta visita, ¿es una moratoria que les permite un poco de oxígeno a las pymes? Sí, indudablemente, porque va a haber una condonación, bueno, existe una condonación importante de intereses, va a tener otra tasa de financiación y... Quita de multas creo que también, ¿no? Algo de quita de multas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la parte, por ejemplo, de pesos, ¿no es cierto? Sería baja de interés, financiación, baja de la tasa de financiación, porque vos consolidabas una deuda y después la financiabas a 10 años o lo que elijas. Claro. Esa tasa va a bajar y también, como es la primer cuota del pago de esta moratoria, se va a consolidar la deuda al 30 de abril y el primer pago va a ser en junio, o sea que va a haber un oxígeno también ahí importante. Y después todas las determinaciones impositivas, ¿no es cierto?, por evasión o por errores, generan multas formales y materiales. Esas multas también van a estar, quedan suspendidas en tanto y en cuanto no estén firmes administrativamente la AFIP o no estén firmes la justicia federal. O sea, eso va a permitir también un desahogo porque va a dar más tranquilidad al empresario. Exacto. Bueno, Miguel, entonces esta actividad es este jueves, este jueves 5 de marzo, en el edificio que tienen ustedes, ahí por calle Bolívar, digamos, ¿no? Exacto, Bolívar 2344, a partir de las 10.30 va a ser un acto de apertura, salvo que haya alguna corrección de horario a último momento porque como viajan de Buenos Aires los funcionarios, entonces siempre estamos sujetos a... A los vuelos, básicamente. A los vuelos, básicamente. Y entonces de 10.30 a 13 horas va a estar la charla con los empresarios, las cámaras empresarias y después hay un lance que va a ofrecer el Consejo en atención a todos los que nos visiten y a las 15 horas va a continuar la charla con ya puramente técnica, ¿no es cierto?, entre el organismo recaudador y la profesión.